¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un blog tendero. Este es el blog tender número 37 y bueno, el día de hoy quise grabar porque es un día muy especial para mí y es el día de las madres. Es 10 de mayo y antes que nada quiero felicitar a todas las mamás que ven el canal. Les mando un abrazo y un corazoncito desde aquí, desde mi tiendita, que la pasen súper bien, que se apapachen, que les lleven muchas flores, que las lleven a comer, que la pasen increíble en compañía de la familia, en compañía de la gente que los quiere. Y obviamente aquí está la persona que más quiero, que es mi mamá y le va a dar un abrazo muy fuerte para que sepa que yo lo quiero mucho, demasiado, demasiado. Gracias, mi hijo. Yo también te quiero. Feliz día de las mamás. Gracias. Les presento a mi mamá a los que no la conocen. Aquí tampoco no la conocen, pero aquí está mi mamá. Vele a Ledesma. Bueno amigos, seguimos aquí. Y ah, quiero mostrarles algo que mi mamá les está regalando a todas las señoras y a todas las mamás jóvenes porque compró flores. Fue un despallito chiquito, con mucho cariño. Entonces les vamos a mostrar, ¿vale? Y pues son estas. Miren amigos, esto es lo que mi mamá compró para regalarle las mamacitas lindas que son nuestras clientes. Así que si tú eres mamá, espero que hoy vengas a la tienda porque nada más compró como 120. ¿O cuántas compraste, ma? ¿Como 120? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, no sé cuántas. Bueno, compré bien muchas, pues, pero esperemos que todas alcancen. Y bueno, esas son. Es un detalle chiquito, amigos. Es... Esas valen a... son las chiquitas, ¿verdad? A 14. Y ya. Pues aquí están, miren. Aquí está bien bonito, ¿verdad amigos? Bien bonito. Hay rositas, hay como moradas, hay rojas de amor. Y ya. Son tres. Así que vengan por sus florecitas, mamás lindas, porque hoy es su día y estamos para festejarlas. Vean mi mamá qué guapa. Anda muy fashion ahora ella. Con su vestido azul. Andan a despachación. No, pues deja, recibo, mamá. A ver. Voy a recibir. Venga, ide. A ver muchacho. Si quieres pásate. Sí. A ver. Sí, sí. A ver. Y luego 60 de los cookie crisps. Dos cookie crisps. Vamos a ir por abajo, ¿eh? Sí. Luego los cinco salsas. Creo que es la inglesa, ¿no? Y una. Y una gratis. Luego once lecheras. Once, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Y trae una gratis. Una gratis, ¿ah? Y luego unas café original cappuccino. Una. Dieciocho carlos quinto bebibles. Dieciocho al bebible, una cajada. Ah, una cajada. ¿Qué es mamá? ¿Chiles? No. Luego una maggi cazola. Una maggi cazola. Y luego, ehm. ¿Tiene otro combo, eh? Es otro combo. De ciento dos pesos. Ah, son las carnation de Petrapelle. Ajá. De los setecientos bonitos. Y luego otra molero salsa maggi de soya. De soya son seis. Luego cuatro, seis. Ajá. Y luego jugos a su molero maggi, la gratis, ya me dijiste, la lata gratis de lechera. Y en escudillo de chocolate, dos gratis. Ok. Ha anotado. Ha anotado, son mil cincuenta y uno. Monchi, mil cincuenta y uno. Listo. Sí, atrás. ¿Cómo a las doce? ¿Cómo a las doce? ¿Cómo a las doce? Sí, todavía a las doce. Pero mira, desde el cielo te está haciendo. Desde allá te está dando tus decisiones. Muchas ganas. Sí, sí, sí. Buenos días. ¡Ay! ¡Ay, me dio! ¡Ay, me dio! Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, sí. Está viendo ahorita de mexicanos. Ya está a la de los bebés. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿O despacho al señor? ¡Ah, despacho al señor! ¡Ah, despacho al señor! ¡Ah, hombre! ¿Quieres que te compre tajos? Y por haberte esperado, este es un regalo del día de las madres. ¿Es en serio? ¿Sí? Adicional. De tus flores. ¡Feliz día, mamá! ¡Gracias! A que hagas tus huevos ahí. ¡Los huevos! ¿Eh? ¿Y cómo sabes que voy a hacer huevos? Ah, no, es para que calientes, porque no se te pueda pegar ahí. Mejor, mejor para que calientes. No, sí, puede ser huevito o nada más que... ¿Eh? Con aceitito. ¿Sí? Pues no sé, Wendy. Pero mejor no la decales. Mejor usala para hacer sopa. Fijiste que me regalaron también el otro día un sartén. ¡Ah, mira! Estas son tus regalos. Esos son tus regalos. ¡Jajaja! ¿Cuánto? ¿Cuánto me diste? ¡Y para qué me diste más? ¿E? ¡A qué me diste más! Yo no sé! Gracias. De viaje. ¡Felic Clone Mamá! Pásala bien. ¡Apapachea a tu mamá, eh? ¡Kalef! ¡No la hagas enojar! Ya valió... Y eso, está... Sí. Se muestra que, a ver... que es eso, qué significa eso de la caja vacía. No creas que no me estoy robando nada. Ok, ¿cuánto le debo? ¿Tú un gamezón? Un poco mi tubo. ¿Hombre? ¿Cuatro o diez? Barato. Barato. Barato como la carne de gato. Amigos, no les he podido grabar todos mis clientes dándole las florecitas. Bueno, mis clientas. Pero pues trataré de guardarlas más que pueda. Y como ven, ¿ustedes dan algo a sus clientas el día 10 de mayo? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Déjenmelo, déjenmelo para saber. Porque es un detalle bonito, amigos. Es bonito siempre darle algo a nuestras clientes mamás. Porque en ocasiones hay mamás que no les dan nada. ¿Ustedes creen? Hay mamacitas que no les dan nada. Mínimo que en la tienda les den una florecita, ¿no? Ya un detallito es algo. Para que no pase desapercibido ese día tan bonito. Porque, pues no manches, yo no sé qué haría sin mi madre. En verdad no sé qué haría sin ella. Para mí es mi ángel, es mi todo. Y bueno, ¿vieron que recibí Nestlé? Yo les recomiendo mucho que se zurdan con Nestlé directamente. Porque ellos siempre traen promociones. Si se fijan, casi siempre que hago los como blogs de la tiendita, Pongo que le llegan. Y ahorita les voy a mostrar lo que me regalaron. Y bueno, amigos. Pues como ustedes lo escucharon con sus propios oíditos hermosos. Nos regalaron una lechera. Nos regalaron dos Nesquik. Nos regalaron una magui chiquita. Bueno, estos, por ejemplo, venían con un descuento y costaron como $33 pesos. Y están en $45, o sea, ganas $12. Estos estaban en $30 pesos. $30. Les damos en $35, pues ganas $5 pesos. También está bien. O les puedes dar hasta en $37, como tú quieras. Pero para que salgan rápido, en $35. Estos también están súper baratas. Estaban en $11 pesos. Las damos a $16. Entonces tienes que revisar bien los productos. Porque en... La verdad, si no checas bien los precios en todos lados, al rato, tú mismo te vas a poner... Ahora sí que la cinta desabrochada la vas a pisar y te vas a caer. Este, por ejemplo, ahí les da. Este productito es un producto que es salsa de soya. Salsa de soya, pero de la marca de Maguida. En Telcel te cuesta... Bueno, más en Telcel. Y ando ahí todo... Todo traumado con mi trabajo. En Nestlé. Nestlé te la vende como en $16.80, algo así. En Ahorrera está en $32. Este mismo producto, amigos. El mismito. Ahorrera tiene en $32. Y cuando la tienen descuento, la tienen como en $27. Y a ellos se la venden como en $17 cuando muy cara. Yo la tengo en $25, fíjense. Entonces le gano $8. Y aún así la estoy dando muchísimo más barato que el Ahorrera. La Ahorrera en $27. Y es el mismito producto. Entonces debes de revisar muy bien los precios con todos los proveedores. Porque tampoco... Ejemplo, la Carnation Clavel está muchísimo más cara con Nestlé que en la barrotera. Entonces debes de fijarte en los precios de todas las surtidoras, amigos. Este, por ejemplo. Este me lo acaban de traer estos moles. Miren. Tengo esos moles. Este me llegó... No me llegó tan barato, eh. Pero como ya no tengo... Fíjense, me llegó a... Ay no, acá está. Ahí está. A $24 prácticamente. Y el otro me llegó a $41.88. ¿Qué es este? $41.88. Entonces este ya está para $48 y este está para $28. Entonces, revisen bien los costos. Porque también... Estos son en la Ahorrera también caros. Pero en la Ahorrera hay otras cosas que están baratas. Entonces si tú le buscas y le buscas... Vas a saber que vas a poder encontrar cosas baratas en un lado. En otro lado caro. Entonces compras en el otro lado. Porque si tienes mucha tienda, mucho competidor. Y la vas caro. Pues no vas a vender. Y no vas a tener clientes. Así que ojo con eso. Pongan mucha atención. No se dejen quedar por el primer precio que ustedes ven. ¿Ok? ¿Qué es mi linda? Sí. Ay. Qué caro. Qué linda. Con esto Dios te dé salud y con tu trabajo. Ay. Mi hijosito. Ay. 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 Qué linda. Dios te dé. ¿Qué? 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 Se me puso la pichita. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí. Sí. Una agarrando. Eres muy buena dando regalos, Melia. Sí. A todas las mamás que se las he dado se ponen bien contentas. Con algo chiquito. Feliz día, señora. Feliz día, señora. Gracias, corazón. Gracias. Feliz día, linda. ¿Cómo te atreves? ¿Tú eres mamá? ¿Sí? Sí. ¿Sí eres mamá tú? Sí. Estás muy chiquita para ser mamá. ¿Cómo te atreves? Ay, muchas gracias, ¿eh? Feliz día. Ay, perdón. Feliz día. Feliz día. Feliz día, señora. Que la paz me vayan. Igual. Es un detallito. Sí, no, gracias. El muero dice, ahora me lo regalaron. Me lo regaló Esteba. Le digo, a ver, le digo, ahora voy yo que me regalé Esteba. ¿Pero qué color le di a ella? Azul. Parece que rojo. Ah. Sí, no, para que no se confundan. Pero es tan bonitísimo. Si no, hay rosita y roja. No, pero le dio, no le dio azul. ¿No? No. Ah, bueno. Ay, no. A mí me gusta mucho. Esta se me hace bien bonita, más azul. Mi nieto me viene a comprar aquí un chocolate. Que me, me, este, lo puso como a lo de mamá. Ah, ajá. Y ahora mi hija, me, este, se fue a aliviar hoy. ¿30? Ah. Me dio, me lo trató de hacer mal. ¿Verdad que no tiene edad? Sí, pero ya se rompió su fuente, ya. Pues le digo, a lo mejor te hace cesárea. Ajá. Porque no tiene dolor, nada. No, pues ya, no se tenía que ir. Le digo, y si no te atienden en el hospital, pues su esposa tiene seguro. Le digo, no, mi formato en particular. Pues mi nuera estaba en el seguro y no lo atendieron, lo llenó en particular. Y ya está bien grande el bebé, ¿verdad? Sí. Ya. Crece. Ah, sí. ¿Qué pasó? No, pues es que se me caja aquí. ¿Qué se cayó? Ay, no, no, se cayó. Es una caja que estaba salida. A ver, amigos, hay que comer bien las cajas. Anda cayendo otra mamá por allá. Me quedo matando yo. Ay, no, no, sí. Bueno, aquí. Muchas gracias. ¿A qué? Feliz día, bebé. Buenos días. Dejen y que le envíe a mí. ¿Telefón o me? ¿Bueno? Bueno. Hola, mija. Gracias, yo también. Ya sabes. Es... Está bien, mija. Cuídate, yo también Ándale pues Cuidado Bye Bye Serían 15 pesos Así que te voy a venir Espera Laura Ah, pero Feliz día Feliz día, eh Muchísimas gracias Es que Belia se durmió, Belia Belia es la encargada de entregar las flores porque ella es la mamá Adiós Miren qué hermosas flores le llegaron a mi hermana Ve nada más Hermosísimas Están preciosas Miren Hermosas, verdad Muy hermosas estas flores Y ahora te van a llegar las de Belia Las de Belia También bonitas, verdad Qué rama tan más hermoso Lo pusimos aquí en la tienda para que luzca Aquí miren, para que la vean los clientes Las florecitas Ya ven, ya se está vaciando nuestra tina de rosas Ya se está vaciando Porque ya han venido muchas mamacitas Mamacitas hermosas Y pues yo A seguir desayunando Amigos, que ando desayunando Amigos, me cambié de look Porque salí por ahí Por ahí, por ahí Y bueno Estamos ahorita llenando el refri ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que ya se acabó el new mix Miren Aquí va Están esos chirriscuillos Pero estos son los que más se venden Los grandotes Entonces A ver, presuma tus perfumes ¿Quién te regaló esos perfumazos? Dile Uno Regina Y otro Liliana Ahí está A ver Ah, mira Qué hermosa Estos Muy preciosos Y los perfumes de Ariana Grande Y este le lo regalé yo Uy, no más Uy, no Eres muy millonaria Y poderosa La ciruela La ciruela está 65 Dijo Toño Ah, 65 Eso dijo Toño Toño, mi corazón Ah, les decía, amigos Este de acá Es el new mix paloma Este de acá es el new mix vampiro Eh, sí Dice ciruela amarilla Y también quiero el mango ¿Cómo me dice que me hiciera aquí? Rápido Ah, le pones Sin que dejes Así que se pesa en automático Ah, que pongo la fruta y el mango Pones la fruta, el mango Y luego pones el Cambiar precio Cambiar precio Y ya le pones el precio Y le pones pesar 35 y pesar Ajá Y ya Bueno Acá están las cajas Vamos a meterlas, amigos Antes de que siga más gente Porque está llenando Y bueno Pues así quedó la llenada Así quedó Sí Estamos también con José ¿No ustedes pesaron en base de coca? ¿Con José? Sí Aquí lo he pesado Sí Me lo trae, eh Ay, así está Está grabada Está grabada Está grabada Tengo como evidenciar ¿Eh? Grábale bien la cara Déjale, hago zoom Toma, a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ella tiene un envase ¿Cómo anda peinada? Eres una peinuda Feliz día Gracias Miren, entonces ahora vamos a echar también electrolit Electrolit porque, ¿qué creen? Ahorita está haciendo un churro de calor Estamos a 37 grados Estamos que nos asamos 37 Estamos moviendo lentamente Y el electrolit se está vendiendo rete bien Entonces vamos a retacarle mucho Déjenle acomodo Y aquí está el electrolit, amigos Aquí está Electrolit Vamos a meterlo al refri Cuando lo tengo así acomodado Me muero de la tristeza Porque está tan acomodado Que digo No, ¿por qué? Todo bonito Pero bueno Si no está frío, no se vende Tiene que estar frillito Y más con ese calor tan gacho Está re gacho Entonces vamos a echarle Y así debe de quedar Todo lleno Todo lleno Ahorita que está haciendo mucho calor No debe de estar nada del refri vacío Todo lleno hasta atrás Que no quede nada vacío Acá falta poquito Pero ahorita veo que le pongo Porque pues es refresco Editorio Pues el que todavía se está vendiendo ahorita Ahorita le echo un poquito más Y bueno, la chela La chela que nos debe faltar En estos tiempos de calores ¿Qué te dispones a hacer, mamá? Pues acomodo la harina Ah, la harina Con lo que alguien puede llegar para comer A ver qué conviene ¿Tienes calor? No No ¿Tienes calor? Sí Qué natural te salió eso Bueno, seguimos acá En el negocio Vamos a ver qué más tenemos Para acomodar Muchas cosas Miren En el que sea día festivo Hay muchas cosas que acomodar Vean Es Un Trabajo de nunca acabar La tienda Y bueno Pues vamos a darle, amigos Vamos a darle ¿Qué más hay por acá? A ver Aceite Cloro Leche Café Yo creo que voy a acomodar Las latitas que están aquí Miren Voy a hacerles ahí un espacio bonito Y las voy a acomodar de una vez Bueno Les voy a ir mostrando lo que llegó Una caja de chicharines Porque se acabaron los chicharos Amigos Si ven ese poloverío Déjenme decirles Que están excavando las calles Y por eso Hay Tanto polvo en la tienda Y si escuchan esos golpes Es porque están acomodando harina Y las golpean Para que queden las bolsas bien planitas Así que aquí vamos a poner Los chicharitos ¿Qué andas haciendo, mi amor? ¿Cómo se dice? Haciendo más chiquita la arena Para que quepa más Yo nomás escucho nalgadas O puta Digo, golpes Que no podemos decir ahorita grosería Me están negreando ayuda Belia, me estás haciendo trabajar el 10 de mayo Mi día Oye Belia Que estás negreando a Jenny Y las está haciendo trabajar en el 10 de mayo No, yo no Ella quiso Tú quisiste solita ¿Verdad que ella quiso? No Yo no puedo renunciar No se puede renunciar aquí Una vez entrando aquí Pierdes tus derechos de libertad Hola Hola Una vez salimos en vivo Saluda Vas a salir por primera vez en los en vivos Digo, en los videos están en el tapateo Ellos salen de ahí Ya están bien repetidos ¿Verdad? ¿Y a qué hora es mi hora de qué? ¿Tu hora de comida? No sé Es que preguntarle a Belia No, mi amor Ahorita no estamos manejando la comida para personas que están laborando ¿Y a dónde se habla cuando? ¿De dónde comer uno? Pues puedes hablar a... ¿Cómo se llama? Ahí a... ¿Andas a hacer tus denuncias laborales? Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? A ver... Recuérdame, recuérdame Lo traigo a la mente No, pues sí, sí ¿Me traigo a la mente? ¿Cómo se llama ese? Ah, le traigo a la punta de la lengua ¿Cómo se llama en el lugar? Conciliación A conciliación Puede ser a conciliación y arbitraje Ahí ¿No? Ebelia No me da miedo a decuminarme mucho la rueda Dice que hubiera conciliación y arbitraje Te va a meter una demanda Ay, la mamá ¿Eh? Te deberá ayudar Vas a estar bien demandada, Belia No, mi amor No, mi amor Mi modo Así es este negocio ¿Usted quiso una tienda? Ahora se aguanta Bueno, prosigo con mi negocio Bueno, amigos Después de estarme peleando con las latas de este lado Porque nosotros tenemos por acá los elotes Y luego tenemos por acá los potles Y luego tenemos por acá los champiñones Y luego por acá la salsa del pato Y luego por acá las mermeladas Y luego por acá las carnation Y luego por acá va mi mamá Es muy hermosa, miren Esa es que me disculpa Ah, mira La autoestima del cielo Como debe ser Entonces luego de pelearme yo con todo esto Acá tenemos como todo lo de La media crema La lechera La carnation Todas esas cosas Yo lo que quería era hacer un espacio acá Al lado de los chiles Miren Ahí están los garbanzos y las papas con cubos Y esos golpes es porque siguen acomodando la harina Entonces ya Encontramos ahí el hueco Vamos a meter esa lata De chicharos que está aquí abajo Aquí mero Una duda ¿Cómo vas amor? De la chingada ¿Por qué tienes una duda? Porque este cuartito está hasta el fondo ¿Y de qué son esos que llegaron? ¿Ya viste? De kilos La grande pues 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 que No sé si mover Dejar estas atrás Pero luego si no te ven Entonces tampoco Ven Además de que te agaches O mira Puedes dejar los cuartitos A un lado Hacer una hilera de cuartitos Y una hilera de largo A ver si Y atrás 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 Pues es que son dos cajas Pues el grande Mientras se vean los dos No pasa nada Ah bueno Estamos Hola muñeca Hola Yonita Estamos en una video Saluda para la cámara ¿No eres de calor? Un poco Estoy terminando Yo voy a acomodar las galletas Ay que rico Arriba Exactamente Ahí está Yo ya Terminé de acomodar las galletas Y Toño de mi corazón ¿Qué estás haciendo? Toño hermoso Voy a hacer ¿Eh? Voy a hacer fruta de chiles ¿Sí? No te vas a agarrar la cara O la nariz Porque luego te vas a enchilar ¿Ok? Ah si no No te vas a llevar Bebé ¿Eh? Pero quieres el agua ¿No? Pues déjame llevar el garrafón ¿Pero quieres el garrafón? Pues déjalo agarra Así como Me voy a llevar el garrafón Hola Buenas tardes Ay no Estamos juntos No quiere salir de la cámara Pero bueno Dejen agarrarme un garrafón Porque quieres un garrafón Hoy me voy a posarle ¿Y ahora qué estás haciendo mija? ¿Eh? No me voy a buscarlo Esto es muy sensual ahí Estas pantiprotectores No te los vayas a poner Atrayendo a los clientes Pásale ¿Qué va a llevar? Ay que rico ¿Qué le doy? ¿Qué le doy joven? Estoy ahogando Que Toño está pesando el chile Está bien No me llega a mí el olor ¿Quieres que te traiga todas las cajas? Porque son muchas Ya se me borró las cajas Son como unas seis ¿Ví? Como para que Como para que le hagas espacio Porque si son varias amor Deja voy por ellas Es muy sensual ahí Gracias Ya se me quitan las ganas de trabajar Ya casi se termina el día de las mamás ¿Cómo te lo has pasado mamá? Me la preguntes ¿Por qué? ¿Me he cansado? ¿O qué? Dame cómo estaba en la mañana ¿Y cómo estoy ahorita? ¿Andas en la trabajación? ¿Y qué te dijeron tus clientes Por sus flores? A todos les dio mucho gusto ¿Y ya hay o ya no hay? No Ya no queda ninguno Oye te faltaron ¿verdad? ¿Te ahora se compraste Se acabaron todos? Se acabaron mucho ¿Qué opinas de Que son muy agradecidas A tus clientas? Pues que me gusta eso Otro año Con más gusto Este Esas algo Ajá Compro algo Para regalar ¿Y ahorita qué andas haciendo? Solo hubo una señora Que no le di nada y te la gusta ¿No? ¿Qué te dijo? Nada ¿No? ¿Que la di? Hay de todo Hay de todo en la viña De todo ¿Verdad? Bueno ni modo Toda bien contenta O sea lo hace uno por Pues por un detalle ¿No? Ajá Por un detallito bonito Entonces ya quien lo recibe bien Adelante Si no pues también ¿Verdad? 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ahú? ¿Verdad? ¿No? No más de esa ropa Esa ropa son raras Bueno Vamos a cortar Bye ¡Suscríbete!